Hola a todos, hoy empezamos una nueva serie en el canal de un nuevo juego. Algunos conoceréis este juego porque es la tercera versión. Como ya habréis visto en el título del vídeo este juego es el Rush Rally 3, un juego que salió al público el 28 de marzo de 2019, o sea que es un poco antiguo. Y yo no lo he probado hasta ahora no porque no supiese de su existencia sino porque nunca me había llamado la atención. Por lo que he estado viendo el juego es muy bueno, tiene bastantes misiones y mucho contenido, así que a pesar de que va a ser un juego temporal, si no hay ningún problema para grabarlo y apoyáis la serie, estará durante un tiempo por el canal. En este primer vídeo vamos a correr el Rally de Finlandia con este Citroën Saxo, que aunque no corre mucho, para empezar están muy bien. Yo no he sido mucho de jugar a juegos de rally así que si me veis que voy un poco mal no me juzguéis, porque aún me tengo que hacer a las físicas y pillarle el truco. Me callo ya y empezamos con este rally. No hemos entendido, no he la dermatología con este patients. En tantas para los gardeners son por grandes grados que hacen las cleanses del decente. ¡Gracias! ¡Gracias! 16 2 right 5 left 18 Overclick 18 5 right 100 4 right 130 4 left 16 1 right 6 left 40 Overjump 8 minutes 5 left Overclick Overfinish 3 2 1 Go 5 left 16 1 5 to Overclick 6 left 40 On the gravel 6 left 16 Overclick 2 2 left On the carman 80 4 left 100 On the gravel 80 5 right 100 5 right 100 On the carman 100 6 right 80 5 left 100 5 right Don't cut On the gravel 40 Overclick 80 6 right 200 On the carman 100 6 left 80 5 right 40 3 right 40 1 left 40 Overfinish 3 2 1 Go 3 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 5 R, 14, 3 LE, 16 5 R, 130 Overquest, S6, 140 Overjump, 170 2 R, 15, 6 LE, 16 2 R, 12, 80 1 LE, 16 1. 1. 3. 80. 5. 100. 3. 60. 5. 5. 5. 50. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1. 1. 2. Pues ahí lo estas viendo, he quedado tercero, en el rally de Finlandia, nada mal la verdad. Aunque yo me he visto que he cometido muchos fallos y que no trazo las curvas bien, pero bueno será ir cogiéndole el truco. Lo voy a dejar por aquí y lo mismo de siempre, si os ha gustado dejar un like, suscribiros si os gusta el contenido y si sabéis algún truco para ir mejorando mis tiempos dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.